Don Quime, buenas tardes, está Carmucho por ahí Carmucho, vámonos volando pa' el millar de tío Pepe Paz Que enfrente en el parque se va a armar el pachango Con la cuarta transformación Municipio libre fuiste, así lo cuenta la historia Por eso siempre persistes, grabado en mi memoria Municipio libre fuiste, así lo cuenta la historia Por eso siempre persistes, grabado en mi memoria Las primeras enseñanzas en tu escuela aprendí Y con grandes esperanzas de esta tierra yo me fui Las primeras enseñanzas en tu escuela aprendí Y con grandes esperanzas de esta tierra yo me fui El parque y su río enfrente, atrás su hermosa laguna Donde se junta la gente para contemplar la luna Tepetitán, Tepetitán, es mi tierra primorosa Tepetitán, Tepetitán, de todas la más preciosa Tepetitán, Tepetitán, con sus mujeres hermosas Tepetitán, Tepetitán, como el color de una rosa Tepetitán, Tepetitán, es mi tierra primorosa Tepetitán, Tepetitán, de todas la más preciosa Tepetitán, Tepetitán, con sus mujeres hermosas Tepetitán, Tepetitán, como el color de una rosa Al chiflón y el pute les tengo inmenso cariño Pues en ellos me bañé siendo apenas un niño Al chiflón y el pute les tengo inmenso cariño Pues en ellos me bañé siendo yo apenas un niño Como no te de querer, si mis padres de allá son Los que me dieron el ser y también su comprensión Como no te de querer, si mis padres de allá son Los que me dieron el ser y también su comprensión Mi querido pueblo hermoso, te amo con mi corazón Ruego al Todopoderoso que te dé su bendición Tepetitán, Tepetitán, es mi tierra primorosa Tepetitán, Tepetitán, de todas la más preciosa Tepetitán, Tepetitán, con sus mujeres hermosas Tepetitán, Tepetitán, como el color de una rosa Tepetitán, Tepetitán, es mi tierra primorosa Tepetitán, Tepetitán, de todas la más preciosa Tepetitán, Tepetitán, con sus mujeres hermosas Tepetitán, Tepetitán, como el color de una rosa Como dijo Pichotorres, te lo dije Esta canción es tan buenísima pues Me la voy a tener que echar otra vez, dijo patata Me canso, canso